En una vitrina mi corazón estaba Hasta que ando en tu gracia Pagó el precio y me compró Valoró un alma que era despreciada Llegaste y me llevaste a casa La luz del mundo nada jamás podrá ocultarla Tus llamas de amor pueden disipar toda la oscuridad Cuando todas las luces se apagan, todos están afuera Estaré en tu presencia, brillando al mundo Jesús, cuando las luces se apagan, es la única manera Que la ciudad te vea, brillando al mundo Cuando todas las luces se apagan, todos están afuera Estaré en tu presencia, brillando al mundo Jesús, cuando las luces se apagan, es la única manera Que la ciudad te vea, brillando al mundo Luz del mundo Luz del mundo Eres la fuerza suficiente y mi fuente de vida Luz, luz del mundo La luz del mundo La luz del mundo nada jamás podrá ocultarla Oh, tus llamas de amor pueden disipar toda la oscuridad Cuando todas las luces se apagan, todos están afuera Estaré en tu presencia, brillando al mundo Jesús, cuando las luces se apagan, es la única manera Que la ciudad te vea, brillando al mundo Cuando todas las luces se apagan, todos están afuera Estaré en tu presencia, brillando al mundo Jesús, cuando las luces se apagan, es la única manera Que la ciudad te vea, brillando al mundo Luz del mundo Luz del mundo Eres la fuerza suficiente y mi fuente de vida Luz, luz del mundo Don't know if I love you Or hate the ones that made you A lot of shit to get through But it'd be really, really nice to meet you I'm changing, rearranging Yeah, yeah It gets better and better when we have some real conversations Like I wanna know the real you Not the version that they made you Yeah, it sure sounds right to me Cause I don't know who else to be The one you created Ghost in the making Hearts still so jaded Yeah Maybe you can change it Yeah, yeah Yeah, yeah Luz del mundo ¡Suscríbete al canal!